Quiero hacerles la invitación para que nos acompañen a esta nueva aventura En esta ocasión nos vamos para Georgia Así que, acompáñenos Salimos a las 4 y media de la tarde Son 9 horas y media sin parar Hacia Georgia Atlanta específicamente Bueno, a los alrededores, en específico en Duluth Llegaremos haciendo paradas Esporádicas para echar gasolina Estirar un poco los pies Estaremos llegando como a la una y media de la mañana Ahí nos van a estar esperando Nos vamos a quedar en casa del primo de Jenny Que junto a él En otra ocasión que fuimos a Atlanta Le hice un video que se lo voy a estar dejando aquí en la descripción A él le encantan mucho los caballos Y le hice un video así como épico Para él y tenerlo también nosotros en el canal En este momento estamos en Boca Ratón Ya apenas salimos de Miami Y nos espera una larga travesía Y tenemos como hora de llegada Porque el tráfico ha estado terrible Tenemos como hora de llegada a las 2 y 35 de la mañana Todavía nos queda un largo viaje Todavía No hemos hecho una parada todavía No hemos cargado gasolina Vamos a ir Pues bienvenidos a Duluth, Georgia Voy a hacer un poco la historia De cómo es que llegamos hasta acá Este fin de semana Bueno, les cuento que este fin de semana Es Memorial Day Memorial Day Aquí en los Estados Unidos Para el que no vive acá Es un día en que recordamos A los caídos A los héroes caídos de este país Posiblemente cuando estén viendo Este video ya editado y salido en YouTube Hayan pasado unos cuantos días Después de haber venido Este 2022 Pero es que YouTube me dio un strike Por tener Algunos videos con canciones Que no eran las más apropiadas Para la plataforma O sea YouTube me dio Me dio un strike Por utilizar Canciones que no eran mías Y me tocó Volver a bajar Volver a descargar Los videos Y volverlos a editar Cambiarles las canciones YouTube al ponerme el strike Tuve que esperar Un mes A partir de la fecha En que me lo puso Para volver a monetizar Los videos Por lo tanto Estoy esperando A que se cumpla este mes Ese mes de Para volver a monetizar Para colocar Para colgar este video Y dejarles saber Todo lo que está sucediendo En estos videos Bueno les cuento Que hicimos la travesía En carro Como ya pudieron ver En el principio del video Estábamos buscando La opción más barata Buscamos en boletos de avión Pero estaban sumamente caros Como la mayoría De los viajes que hacemos Es así Al momento Solamente se nos ocurre Y vamos Automáticamente Y hacemos todo Planificamos todo Pero en cuestiones De segundos De minutos Busqué la opción Más barata Que había Los vuelos No eran opción Estaban sumamente caros Decidimos Venir En el carro Fueron aproximadamente Unas 10 horas Manejando continuamente Solamente paramos Dos veces Para echar gasolina Ahora les voy a dejar Una toma De este increíble lugar Aquí está Nuestro amiguito Del día de hoy Vamos a volarlo En el área Para que vean Que bonito Es Este día Estamos Para mayo 28 Estamos en mayo 28 Del 2022 Ya un video Que les mostraba El lugar Pero en otra fecha Diferente Fue en diciembre Se los voy a dejar En la tarjeta Para que vean El video editado En modo Cinemático Con algunos cambios De colores Para que vean El paisaje De esa época Y vamos a darle De la tarjeta DelAH 중요한 Buena Centro Clue Indicables En cuanto Con unos cambios Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.